¡Gracias! Los 20, 25 del segundo tiempo Ahí ya perdimos la pelota Y ellos se nos vinieron Que a veces es lógico porque Estábamos muy cansados Veníamos de un viaje, de un partido muy duro Sin dormir el día después del partido Porque viajamos muy temprano Y capaz nos pasó fortuna Y nos caímos físicamente Y nos ponemos a tener la pelota Y ellos se vinieron Hasta los 20 del segundo tiempo Me parece 20, 25 El equipo había andado bien Teníamos, me parece, para poder liquidar el partido No entró, pero en el palo Pero bueno Era un partido que teníamos que ganar Como sea Lo habíamos hablado Tenemos 6 finales 6 partidos decisivos Pero teníamos que ganar los 6 Como sea Y me gustó el equipo, como te dije El equipo me gustó Y bueno, la falta de gol a veces Tuve que tener la llegada No se produce Pegar en el palo La saca de arquero Pero hoy el equipo Me parece que hasta los 20 Rindió muy bien Generó, generó juego Hicieron 3, 4 jugadas espectaculares Que tenían que haber terminado en gol Y no terminaron Como te decía Veníamos Sabíamos que teníamos que ganar No entraron para definir el partido Y a veces el cansancio Y el nerviosismo De que nos empataron La otra vez Sobre la hora A veces te lleva a perder la pelota O a cometer Errores que no tenés que cometer Profe, buenas noches Toño Cortés de RCN Lo tenía en el balón Profe, de todas maneras Se gana con un octogol Pero bueno Lo importante es que se suman Los 3 puntos En condición de local Mirando Y sabemos Que usted viene buscando Decir el equipo Para encontrar un equipo Como tal Hoy por ejemplo La pareja Henao López ¿Qué sensación le dejó Con respecto a los Anteriores centrales Que han venido jugando Y que usted ha utilizado? Bien Conduvieron bien Defensivamente Fijate que ellos Recién en segundo tiempo En el primer tiempo No patearon ni un tiro al arco ¿No es cierto? Y en el segundo Llegaron esa Nos llegaron dos veces Que Rufay La verdad estuvo muy bien Y los centrales Rindieron bien Rindieron bien Pero yo digo Como decía Eso el otro día Los Ruegos Moya No podemos crucificar Por un partido ¿No es cierto? Porque Ellos fueron Fundamentales Cuando tuvimos Casi 4 o 5 meses Que si nos hagan goles O Ruegos fue fundamental En la entrada Entre los 8 En Manizales Cuando estábamos Afuera de los 8 Y ahí hizo el gol Y puso el pase de gola A Botellos Para dejarlo solo Con el arquero Y fue fundamental En la final Que hagamos goles Entonces no No hay que olvidarse De todos los buenos Que hicieron esos chicos Por un partido No hay que Que crucificarlos ¿No es cierto? Lo que pasa Sabemos que Que la vida Es así hoy ¿No es cierto? Lo único que sirve es ganar Que te equivocás Sos el peor del mundo Y te tienes que matar todos Pero lamentablemente Vivimos en este En este mundo Que es así Pero no hay que olvidarse Para el hincha Le digo Especialmente De todo lo que Hicieron Urrego Y Moya En todo este semestre Que estamos nosotros ¿No es cierto? Por eso Buenas noches Chema Escalón De Caracol Radio Buenas noches Usted acaba de decir Que lo más importante Por supuesto El resultado como tal Son tres puntos Tuvo seis modificaciones Con respecto al último partido Contra Santos Se saca el arco en cero El tema del viaje Todos estos aspectos Que me parece Que son muy importantes A la hora de evaluar El resultado Sin embargo Yo lo noto A usted insatisfecho Todavía muchas cosas En algunos reproches Que se le ven Por sus actitudes En el banco No sé si sea Producto de pronto Que el funcionamiento Del equipo No es el más adecuado ¿Qué siente usted Que por lo menos No se cumple De un partido a otro Y que por ejemplo No se dio en el partido De hoy Pensando también En la mejoría diaria Del equipo Gracias Sí No, una vez Que lo mejor Del equipo Yo creo que el equipo Te voy a decir Lo veo cada vez mejor Lo veo cada vez mejor Tenemos fallas Que nos cuestan No en este partido Que nos costaron Muy caras ¿No es cierto? Pero el equipo Se viene rindiendo En alza Lo que pasa es que Teníamos equivocaciones En partidos Que fueron decisivas Como la que tuvimos En Ibagué La que tuvimos en Brasil En hacer partidos Brillantes Para mí Y que por nuestra culpa Nos hayan ganado O hayamos perdido Y hoy uno lo veía Pero era lógico Si vos podés analizar La mitad del equipo Había Había jugado el otro día ¿No es cierto? Los otros Los otros también Más allá de que no jugaron Estaban con el noroestrismo El no dormir una noche Y fue la noche Del jueves al viernes Tenías poco Pero bueno Yo Lo que uno quería Es que cuidábamos La pelota Que no daba nada Pero bueno No podíamos anticiparnos Perdíamos ya En el mano a mano Cosa que en todo el partido No había pasado Porque en todo el partido Habíamos Habíamos Dominado a nosotros Generado Ellos no nos llegaron Al arco Pero bueno Uno siempre quiere lo mejor Quiere siempre estar Mejor Pero yo lo veo Te reitero Lo veo al equipo Cada vez mejor En los últimos partidos Te da bronca Que no nos ganó el rival Lo perdimos nosotros Esa es la bronca que tiene Y hoy Con el miedo también De que te empates Sobre la hora Porque no estaban llegando ¿No es cierto? El equipo a veces Pierde la confianza Que te la da los triunfos ¿No es cierto? Como nos daban antes La confianza de ganar De ganar De ganar Entonces vos estabas a la cancha Y decías No nos van a hacer un gol Hoy es al contrario Hoy entras y dices Bueno un centro Un córner Y nos hacen un gol Y bueno Yo te lo puedo decir Porque fui jugador Y está ese miedo ¿No es cierto? Que ahí cuando No te saben las cosas Cuando sos mejor que el rival Porque hoy era un partido Para definirlo Hasta los 20 minutos O 25 del segundo tiempo Era para definirlo 2 a 0 Hicimos 2 o 3 jugadas Que tenían que haber entrado De la prueba Y no entraron Entonces vos En esos minutos A veces perdés Perdés la confianza ¿No es cierto? Y bueno Y más el cansancio ¿No es cierto? Yo no es que busco excusas Pero a veces Es lógico ¿No es cierto? Quisimos Estaríamos con un partido decisivo Entonces quisimos poner La mayor cantidad De jugadores Que jugó el otro día Pero seguro Nos pasó factura Lo de Dairon Que era una contractura Perdimos un cambio Importante ahí También Ahí podíamos tener Otro cambio más Para Para oxigenar El medio campo Y ya lo perdimos Entonces Son cosas Pero bueno Como te decía antes Uno como técnico Siempre quiere Que el equipo Rinda cada vez mejor Profe Buenas noches Juan Pablo Arevalo De la Asociación del Expreso Profe Exactamente Esa posición física De 6 jugadores Hoy Sobre todo En el medio campo Arango Gómez Maldomero ¿Lo lleva usted a pensar En hacer un poco De rotación A mitad de semana Contra Equidad O por el rótulo De final Hay que jugar Sí o sí Para clasificarse Adelentadamente Mirá Te lo digo en caliente Después no sé Me analizaré No es cierto Yo pienso que Que si queremos Hacer un partido intenso Como queremos Como los queremos Hacer siempre No es cierto Tenemos que rotar Bastantes Tenemos que rotar Bastantes Porque Por ejemplo Pero Roa Perlaza Terminaron Muertos Y no podemos perder Porque tenemos Jugadores Porque tenemos Otra final El domingo Después también Después el miércoles Son finales Para nosotros Entonces me parece Que el partido En caliente Te lo digo Capaz que después No rote tanto Pero Hoy en caliente Te diría Que voy a rotar Los que jugaron En Brasil Casi nadie va a jugar Profe Buenas noches Fabio Fandiño Del grupo Competencia Radio Capital Lo deja Satisfecho El desempeño Hoy del equipo Y que cosas A mejorar En semana Profe Muchas gracias Si Si Como lo dije No hay un partido Tenemos que ganarlo Y yo pienso que lo ganamos bien Más allá de los últimos 20 minutos Que perdíamos la pelota Que entregamos mal Pases Pases muy tontos A veces Y No pudimos tenerla Pues sacando los últimos minutos El equipo a mí Ahora que respondió bien Lo que era de exigencia física Lo que era el equipo Aparte Yo sabía Se había jugado con línea de 5 De entrada Y se nos metieron atrás Y tuvimos que El desgaste Tuvimos que ir a buscar nosotros Que era lógico Como locales Y que Si queríamos meterlo entre los 8 Teníamos que ir a buscarlo Pues fue un partido Que la verdad Que me dejó Me dejó tranquilo Técnico Buenas noches Camila Espinosa De Winesports Porque tiene tantos problemas Santa Fe Para descentralizar el juego Siempre por el centro Y muy poco por las bandas Sí Era lo que hablamos En el entretiempo ¿No es cierto? A veces Capaz que la característica De los jugadores Jonathan y Darango ¿No es cierto? Que Se cierran bastante a veces Y quieren jugar Jugar por el medio Sí Es algo que Si tenemos que mejorar Y es algo Que yo le Le decía en el entretiempo Que tenemos que aprovechar Más las bandas Nosotros cuando Aprovechamos las bandas Tenemos jugadores Importantes Que describen El otro día lo hicimos En Brasil Con Roa por un lado Con Mosquera por otro Con Santos Acala La pudimos hacer Con Nútero Prata Coincido con vos Es algo que tenemos Que mejorar Profesor Costas Buenas noches Mauricio Amaya De Acordo Bogotá ¿Cuál ha sido la clave En Independiente de Santa Fe Para Baldovero Perlaza Convertirse En Buen Punto de Apoyo Yo por eso le digo Siempre a los jugadores Las tácticas son importantes Como juega el equipo Pero lo que más dependemos En el juego Y en las tácticas Son de los jugadores Y hoy Baldovero Ha progresado muchísimo Ha levantado el nivel Muchísimo Y hoy es un jugador Fundamental para nosotros Está muy bien con el balón Llega al área Nos da salida Nos da salida clara Porque hoy en el primer tiempo Especialmente cuando Como decía tu colega Recién centralizamos Era el único Que era el único Que recibía solo Y el único Que nos podía dar El pase limpio Así que La verdad estoy contento Por eso Lo dije hoy en la charla Porque está en un momento Muy bueno Profe, buenas noches Estefanía Cristancho De www.champion.tv Profe, que sensación Le dejó el juego Del equipo Sobre las bandas Gracias Lo mismo que dije Hace un ratito ¿No es cierto? Nos falta Tenemos que ir más Seguro que hoy teníamos También nos pasó Que es entendible A veces O Ruba no pasó Como el otro día ¿No es cierto? El otro día Capaz también era por cansancio Terminó muerto Y el otro día Fue en el partido Contra Santos Fue un juego fundamental Para nosotros Porque generó situaciones De gol Llegó adentro del área Pero bueno Es algo que tenemos Que trabajarlo más Y no Como decía tu colega Recién Centralizar bastante Es algo pendiente Para este partido De este partido Que nos quedó Profesor muy amable Feliz noche Para todos Feliz año Para todos Gracias